Seba, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo andás? Bien, acá en una radio que me están usando un taladro, en una terraza. Bueno, bien. Hay reformas. Una cosa curiosa, sí. Una cosa curiosa, sí. Viste que a veces uno pone... Ah, se escucha ahí. Sí, claro. No es que voy en una moto. No es que estoy llenando mi moto. Pensé que te estabas tatuando. No, no, claro. Ese sonido, me están tatuando, me están haciendo desaparecer el brazo. Sí, sí, sí. Porque somos personas que vive fascinada. Y muchos por ahí pensaron que esto era una chanza, un poco para llenar el aire, el proyecto Flaming Pie. Ayer por la tarde, después decía, después de este ciclo, fui hacia el barrio de Villacrespo, más precisamente a la calle Hidalgo y Mahatma Gandhi. ¡Oh, hermoso! Ahí, cerca de la clínica San Camilo, a metros donde comienza, en los últimos tramos, donde comienza Gaona, en los primeros tramos de Gaona, en los últimos de Estado de Israel. Cerca del Cicampeador, estamos dando todas las referencias posibles, a dos cuadras de Avenida San Martín. Bueno, ahí, Honorio Puyredón, de un lado, entendemos dónde estamos, ¿no? Sí, por supuesto. Me dirigí a lo del Tata, una persona que está haciendo los pies 50% off. O sea, no solo ya en un tatuaje simple, y que ahora voy a contar la experiencia de cuánto dura y demás, sino que 50% off. ¿Por realidad? Desde que iniciamos esta movida. Gis, se hizo uno, yo me hice otro y paramos de contar, o tenemos algún parroquiano más. Somos cuatro. Por el momento somos cuatro. ¿Ya realizados? Ya realizados. ¿Me podés decir los nombres, por favor? Gis, yo, ¿y qué otros dos? Estoy entrando al Instagram de Cali. No, está bien, está bien, te espero. Te espero acá. Fran, Fran, uno. Fran, uno. Espera que no voy a pasar acá. Bueno, tenemos entonces. Tenemos al querido Fran. Fran. Después tenemos a otro que se llama Roy. Roy. Porque tiene un nick, ¿viste? Bueno, perfecto. Gis y yo. Gis y yo. Perfecto. Y creo que, y habían dos más que... Estaban ahí, Alcaero. Estaban ahí, estaban Alcaero. Entonces, en principio cuatro, más dos, me da seis, más ustedes tres, me voy a nueve. Nueve. Y hay altas chances de que el director del recordadísimo ciclo juvenil montaña rusa, Fernando Espinosa, recordadísimo ciclo juvenil, ahora que volvió Floricienta, ¿quién te dice? Por favor. Ahora que volvió Floricienta, a ver si el 13 mete las dos temporadas de montaña rusa, y uno sin moverse de su casa, recibe una transferencia bancaria. El cheque, el cheque, el sobrecito. No, ni malaguita, directo. Así. Directo. Porque, claro. Yo tengo un montón de preguntas para hacerte todo esto. Adelante. No, 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 ahora volvemos. Dale, dale, por favor. Cuando le daban en volver, estaba el zoom, el zoom, aparecía ahí, ¡ting! No, es así, no, 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 gracias a instituciones como Zagay, que se preocupan por, bueno, por una legislación que es bastante reciente, que tiene que ver con los derechos de intérprete. Porque lo único que pagaba derechos, querido amigo, hasta hace poco, es la autoría. ¿Sí? Entonces, y ahora, por ejemplo, ahora te cuento otra cosa más sindical. Va, sindical, de instituciones que cuidan y protegen a la gente que trabaja en medios de comunicación y tal. Zagay lo que hace es, cobra un canon por la repetición, que no es igual, digamos, es un canon establecido que tiene que ver con el tiempo que vos apareces en pantalla por episodio. No importa si sos el protagonista o no importa si sos un personaje, por ejemplo, viste series como Los Simuladores, que por ahí había un actor que era temporario, que era justo ese episodio. El Pumagoiti, qué sé yo, en el capítulo que aparece, aparece de todos los bloques. Entonces, digo, en realidad, bueno, por ahí ese capítulo del Pumagoiti en Zagay cobra más ese capítulo de simuladores que alguno de ellos cuatro, que aparece menos, ¿entendés? Entonces, esto, digo, un ejemplo rápido para explicarlo. Cuando Zagay lo que hace es cobra un canon establecido, que es como una especie de bolo, un poco más de lo que se llama bolo en la Asociación Argentina de Actores, y entonces lo liquidan, digamos, y se le paga, se le transfiere a los actores y actrices. Ahora, ahora, si eso va al aire, no es lo mismo, porque al aire hay una especie, otra que desconozco realmente, pero una especie de idea de actualización respecto de lo que se cobra, una cosa rarísima. La verdad, no tengo, estoy, o sea, te tengo que inventar. Lo que sí sé es que es una cantidad mucho mayor. O sea, 10 años casado con hijos repetidos, no sé, ¿viste? No, ya está. Es como si hubieras tenido 10 años de otros laburos. Sí, 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 sí. Lo que te iba a decir era que también está directores argentinos cinematográficos, DAC, que es una institución espectacular, espectacular en todo sentido. Fue una de las instituciones que, por ejemplo, cuando vino ahora la pandemia, adelantó todas sus liquidaciones para ayudar inmediatamente, instantáneamente. Viste que son gestos, la verdad que le cuesta, tampoco es una institución pequeña. Y bueno, ayudó muchísimo. Y ahí vos tenés los derechos de los directores por las pasadas de tus películas o programas de televisión, tanto en cable como en cine, ¿sí? Y es súper certero, o sea, no tenés que hacer nada, se ocupan ellos de chequearlo todo. Bueno, ojalá. Esa es la realidad más o menos audiovisual. No, bueno, pero volviendo a lo de Montaña Rusa, sí, si lo ponen. Igual también... Es que el público, vos decís que el público sigue vigente, o sea, hay un público para Montaña Rusa hoy, si lo ponen... Yo cada vez que pongo un posteo de Montaña Rusa en el Instagram es como si hubiera puesto, no sé, una, no sé. Pero los pibes jóvenes, digo, los pibes, o sea, los pibes que tienen la edad... No, los pibes jóvenes no saben, no, señor, ¿quién es usted? No, no, no. Suena el teléfono, es para Mariana. No, 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 olvidate, olvidate, olvidate. No, no, y aparte, la terminología con la que hablábamos. Sí. Me copa. No, una cosa, no, no, me copa hubiera sido algo buenísimo. No, era mucho peor que me copa. No, 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 era unas palabras, creo que en un capítulo alguien dice hijo de puta. no, 7 de la tarde sí, pero era como que ya era inviable había un asesino que estaba por matar a alguien y sí, ahí ya estaba sí, sí, ahí creo que hubo algo hubo una puteada en algún momento hubo una primera vez Mariana y Alejandro hubo ¿qué más? no, yo no, yo era un personaje célibre, porque éramos más chicos era, yo, mi novia era más chica, creo, no, si iba al colegio todas juntas, no, bueno, no sé qué pasó entonces yo era medio, yo era del campo no sé hermano, qué pasó pero yo te juro que no, que no pasó nada pero eras el fanático de Wings y eso la verdad que a mí me... colé un Wings, colé un Wings, loco colé Wings, foto grupal de montaña rusa el elenco y vos haciendo Wings colé un Wings, loco, porque había visto a McCartney el año anterior, eso en el 94, yo lo había visto en el 93 cebado, mal sí, cebado también vos dijiste que es fanático de la música sí, claro no, no, yo creo que, mirá, hay una foto no sé si la viste alguna vez, la foto que estamos vestidos Sargent Pepper, los cuatro ay, no, no vi esa foto te la mando ahora, después Eric, Gastón, Esteban y yo ¿vos qué eras, Paul? yo era George yo tengo la... el chaleco o el traje de milico rojo este, Gastón tiene el verde ¿el rosa? no, Gastón tiene el rosa no, Gastón tiene el de Paul, perdón Eric tiene el de Ringo y Esteban tiene el de Lennon el verde y el celeste, el turquesa no sé cómo llamarlo el de Paul lo tiene Gastón estamos los cuatro parados una foto muy extraña porque ves a esos cuatro pibes vestidos de Sargent Pepper ¿y vos los ves a ellos con Flaming Pie? yo... está en otra el único que se puede llegar a tatuar porque el único que es un hombre muy de tatuaje es Prol que el único tatuaje musical que le conozco a lo mejor ha sumado algún otro de estos años es el logo de los Waterboys en el hombro sí izquierdo ¿viste? los Waterboys de una banda que le gusta a Prol a los Waterboys a vos, a mí y a nadie más o sea como claro, claro a Girl Called Johnny o The Hole of the Moon no, y al Colo Gonzalo Ares que a veces hace con una acá seguro que también le gustan los Waterboys Alito Nevia creo que le gustan los Waterboys no sé es una banda es como Prifa Sprout una banda que le gusta a 10 personas sí, sí, sí tal cual a mí me gusta Steve McQueen Prifa Sprout todo eso pero los Waterboys viste que quedó me acuerdo que me compré en un momento el disco El Tecladista de los Waterboys con un proyecto que se llamaba World Party ah, mirá esa no la tenía tenía un único hit llamado Kingdom Come que creo que lo hemos pasado en este programa cuando agarró el viejazo noventero pero volviendo a Calico dos ideas Calico Skies el programa dos ideas primera actores de reparto se llama la sección gente alrededor de Maca inexplicable que va desde escuchá bien el loquito de lentes de Hey Jude ¿sabés de quién estoy hablando? loquito de lentes de Hey Jude en un momento escuchá, escuchá Hey Jude la toma audiovisual más famosa de Hey Jude Maca sentado con el piano y el micrófono que está haciendo antes de empezar a cantar Lennon y Harrison sentados como en cuclillas casi a los pies de la batería Ringo Ringo atrás y en un momento hay una filarmónica detrás y hay un rubio que Here and Now the exclusive BBC show que los presenta y en un momento entra una banda de gente corriendo desde la izquierda del cuadro y hay un loquito de lentes que aplaude pésimo que se va al lado de Ringo que está como la 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 pero no le pega un tempo loco lo estoy mirando lo estoy mirando está exacto ¿quién es el exacto? un Elvis Costello de la B un Buddy Hall que sobrevivió que no se subió a la vía entonces ¿quién es ese? ¿quién es ese? después ¿qué fue de la vida del chino de My Brave Face? sí ¿no? ¿quién es? ¿cuál es su nombre? ¿qué era un actor? ¿hizo películas de artes marciales? ¿cómo llegó? ¿entendés? entonces es ir buscando esas pequeñas gemas gente que aparece en las portadas gente emblemática que hace algo en un show gente actores de reparto se llama la historia detrás de la historia gente absurda que estaría difícil bueno pero pará ustedes son los mejores ¿qué crees? o si yo tiráselo a Tonio que lo resuelva Tonio es el Indiana Jones de McCartney por eso Tonio escribite escribite unas carillas pero digo pero me parecería interesante conocer la historia alrededor de toda esa gente la verdad que sí este de anteojo me interesa no será el de los Waterboys no será no 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 pero hay que ver quién es ese porque esa persona quedó escrachada de un modo quedó absolutamente ahí identificada claro y bueno me interesa podemos hacerlo con el coreano bueno con el coreano también otra persona curiosa es el chofer que lleva a los Beatles al G Stadium es el mismo que lleva a Macca en micro para el show con Bill Joel para clausurar el G Stadium ah ese es un buen dato cómo se llamaba quién era qué de su vida era chofer de micro vive murió firmó autógrafo eso quiero esas quiero esas historias pero bueno es el mismo tipo es el mismo tipo que se lo encuentra Macca después cuando están yendo a clausurar el G Stadium para que toquen creo que tocan dos temas creo que tocan Soge Standing y Larry B o Hey Jude con Bill Joel para toca dos temas toca dos temas bueno pero el chofer fue el mismo fue el mismo chofer del G Stadium datos curiosos datos curiosos datos viste como es me gusta el mundo alrededor de Macca Macca's World Around esas historias que viste quién era quién era el nenito ese que estaba al lado de Johnny Toledo bueno hoy es Pablo Codévila exacto exacto gente que aparece en los clips gente absurda pero gente que es identificable que vos decís quién era ese quién era esa una de sus primeras apariciones de Jim Carrey viste que esas cosas que vos decís ah mirá viste esta película de Jim Carrey con Guns N' Roses por ejemplo no no es de Harry Sucio se llama de Deadpool y él aparece cantando Welcome to the Jungle en su trailer haciendo un actor muy malo nadie lo conocía nadie lo conoce como era James Carrey tiene la secuencia más ridícula de la historia del cine de acción que es el autito que persigue el auto grande sí en el cine hay cosas así miles precisiones para la gente no tatuada Julio tiene tatuaje no no tiene ninguno Facu tampoco y Facu son debutantes son gente virgen en su piel y escuchame les digo a esa gente que debe estar muy preocupada por no esto me va a doler como es el posoperatorio bla 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 desde que entré hasta que me fui 25 minutos sí no fue nada de tatuaje 15 tardás más en sacarte el buzo que en tenerlo tatuado ¿por qué? porque es puro delineo al ser un PAI ahora eso sí pidan la escala de caro del PAI porque Tata me ofreció dos uno que parecía una vaquita de San Antonio y otro que era un tatuaje pidan el tatuaje por favor no se tatúen la vaquita de San Antonio porque no 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 tiene sentido y aparte se empasta se empasta y hay menos chance porque esto lo saben los tatuados cuando el tatuaje se apaga y se cura un poquito se ensancha naturalmente la línea un poco si vos hacés la vaquita de San Antonio te queda un lunar negro con tres humitos que es absurdo hagan la escala de caro esto lo digo no para vos que sos hombre ya pintado sino para los otros muchachos que por ahí tienen la intriga no no esto después voy a ser un viejo y en la playa me van a decir ese señor que se tatuó una omeleta ahí en el brazo bueno consejo hacételo donde no te lo veas donde te pongas una remera no te lo ves más para vos sabés que los tatuajes en un momento uno no se los ve más si es verdad no te lo ves yo ni me di cuenta claro uno ya lo tenés tan incorporado que es como los lentes bueno uno no ve los marcos de los lentes no bueno lo mismo no se ven más lo que pasa es que entiendo que el ay me hice uno mi piel van a van a van a violentar mi piel bueno listo y otro consejo es si en algún momento pueden ir acompañados que se tatúen primero otro y que vean que no se desmaya en la camilla y ya está una curiosidad que siempre comentan los tatuadores las mujeres soportan más el dolor que los hombres ¿sabés qué puede ser? no no está comprobado porque ellas están está comprobado perdón acá mi productor en una actitud totalmente antigua una actitud poco deconstruida totalmente dicen papá vámonos pide con el gallo de morón decime tinta china a ver qué querés decir Diego dígalo Diego bueno las veces que yo ¿cuántas veces te tatuaste que hubo chicas de maya del dolor? ¿cuántas veces? ¿cuatro sesiones? cinco días él vio gente de maya la mujer esto dicen los médicos están preparadas para el dolor más grande del mundo que es tener un hijo digo dolores no no debe haber otros mucho más grande como en la película Hostel pero digo un hachazo en la cabeza claro pero estoy hablando de dolores naturales dolores naturales bueno ese es el dolor eso se te abre el cuerpo hermano los huesos se mueven ese es el ese es el rey de los dolores ¿entendés? nueve meses de dolores exacto entonces digo eso el tatuaje es un chiste te están rascando el brazo ¿entendés? y más este tatuaje del país este que es como a nosotros nos duele la cabeza y estamos en la cama moribundos me encanta mirá ese personaje un té por favor un té no puedo por favor me encanta eso el papel de enfermo te copa no 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 porque soy hipocondríaco me gusta el papel de persona que están cuidando es distinto persona cuidada te digo el momento más feliz de mi vida por favor decimelo cuando estudiamos teatro en lo que Cristina Banegas en el entretiempo de la clase jugamos al fútbol ¿sí? muy poco artístico Cristina expresión corporal traigan la bocha bueno todo bien con Beckett pero traigan la bocha entonces jugamos al fútbol y un día estábamos jugando estábamos pero aparte se llamaba mata fútbol o sea no se podía cobrar full y en un momento en un momento yo me estoy yendo me estoy yendo por la cuerda me estoy proyectando como Roberto Carlos papi y alguien me hace cuerpo y caigo sobre una una serie de banquetas de sillas vuelo por los aires era muy flaquito vuelo por los aires caigo y me abro la oreja o sea la oreja el filo o sea me pego con una silla y me corto un poco la oreja caigo y una caída espectacular lo único que me pasó fue eso cuando abro los ojos veo a todas mis compañeras alrededor mío Seba Seba estás vivo Seba el paraíso hubiera vivido en ese recuerdo toda mi vida Seba ¿qué pasó? y viene Cristina me dio té con whisky me curaron me pusieron como unos almohadones de repente era no sé cómo explicarlo era Aladdin ¿me entendés lo que quiero decir? sí, sí, sí Seba por favor gente llorando no queremos que muera ¿me entendés lo que quiero decir? bueno lo mejor mejor recuerdo que tengo una gran costumbre se tiraba partido de fútbol se tiraba Seba exacto algunos dicen un viaje otros dicen cuando me gané el Oscar yo te digo ese día ese día yo te digo ese día marcó mi vida lo triste que fue hace muchísimo tiempo 15 años tenía 15 años se me ha de 30 nunca más un momento de felicidad yo no puedo entender no, de ese nivel no de ese nivel no de ese nivel no de ese nivel nada los boliches no, no, no los boliches no, no, no de ese nivel no los boliques escuchá y este tatuaje vos decís que nos va a traer buena fortuna yo creo que sí porque es un tatuaje que dice ay, el pai las chicas por ejemplo dicen ay, el pai ese pai lo puedo tocar ah, perfecto escuchá escuchá está en el brazo igual escuchá ese pai ¿es un pai salado o dulce? ¿sabemos algo del pai? ¿sabes que siempre me pregunté de qué será el pai? y bueno hay que saberlo para mí es dulce para vos es como un un apple crumble lo que tengo en el brazo una tarta de manzana claro, claro arándanos ah, perfecto fruto del bosque por el color ¿viste? lo veo que es el color medio morado no es el chavo no es jamón y queso no no, no yo quiero creer que es dulce o sea, tengo un postre tatuado en el brazo no tengo un plan yo creo que un postre recién salido del horno hay que dejarlo reposado perfecto para que se fríe por comerlo tengo una frase de Lennon tatúa en el brazo exacto bien exacto si vos cuando te lo hagas va a ser conjuntamente con la tapa de zapa los únicos tatuajes musicales que tenés o hay otro ah, no, tenés Ram tengo Ram de McCartney tengo el tatuado Ram que me pasó lo mismo yo iba con una idea de tamaño y el tipo me dijo no escala de caro ok entonces me lo tuvieron que hacer de otro tamaño entonces siempre pasa eso de los tamaños y las escalas pero sí tengo Marilyn Manson pescado rabioso Ram de Paul McCartney y Frank Zapa se viene ahora el Flaming Pie se viene Flaming Pie me encanta el de zapa es absolutamente tatuable porque es la tapa de ship arriving too ¿cómo se llama? ship arriving too late to save a drowning witch witch perfecto igual el título gigantesco y son tres triángulos la tapa un cuadrado un barco y la bruja y la bruja se está hundiendo claro claro y parece la zeta de zapa también tiene como muchas cosas un hijo tan sencillo de Frank que la verdad es que es hermoso hasta malos estilos tienen tatuado ¿en serio? tiene el witch el no puedo creer grandes grandes nombres de discos Frank Zappa ¿no? sí por ejemplo ¿cómo se llama? todo lo que necesita todo lo que hacemos es por dinero eso se llama we are only eating for the money exactamente y bueno después tiene the biggest band you never heard in your life me matan los nombres porque son re largos son eternos la mejor banda que escuchaste en tu vida sí chunga revenge chunga revenge es como el gran guazú el gran guazú y temas muy ya cero guaca ya guaca ah muy bien y temas cancel como he so gay sí he so gay he so gay bueno la letra de Bobby Brown también la letra de Bobby Brown es espectacular sí el Bobby Brown es una buena una canción creo que es la única canción que se pasó en la radio vi my video no vi my video también fue corte sí tuvo creo que tuvo igual que Village Girl ¿no? la hija de Zappa y me gusta mucho muchísimo me gusta este el tema no me gusta son of Mr. Jeans ¿cómo se llama? son the return of Mr. Jeans son ¿cómo se llama? un tema que está en vivo sí sí ya sé cuál es ese ese mismo bueno ese me encanta y me encanta de Watermelon ¿cómo se llama? uno que es un solo de guitarra eterno sí Watermelon Music creo que es sí es excelente que está bueno me encanta ese disco ese tema también un genio un genio o sea ¿viste el documental sobre las declaraciones de Zappa? sí The Question sí buenísimo increíble increíble me encantó a mí me gusta mucho Fensap un tipo raro para abordar la primera siempre dice TGP que te recomiendo en un disco porque arrancás y puedes arrancar mal si arrancás con un Yellow Shark no Hot Rats es que es un buen arranque o yo creo Hot Rats un Freak Out yo Freak Out también lo recomiendo o Chungas Chungas Revenge va bien si no hay dos discos que no le fallan Zapatite Zapatite Overnight Sensation eso no le fallas nunca y apóstrofe yo creo que con esos dos discos arrancás muy bien One Side Feet Soul no es cuesta arriba y ese ya es un nivel un poquito más arriba o sea es como más sí 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 más exigente un poquitito más más exigencia pero yo creo que un apóstrofe y un Overnight Sensation con eso va bárbaro ¿es posible tener todos los discos de Zapatite? no es imposible y yo los tengo prácticamente todos 40 30 discos no 40 no tiene más que tiene más que McCartney tiene como 200 más de 200 200 discos y siguen sacando ahora sale el de Halloween en el año 81 que viene con la máscara sí de Drácula ¿ese lo vas a comprar? sí sí la máscara de Drácula es Zapat es una doble máscara claro porque los recitales de Zapat en Halloween era un clásico era un clásico todos los 31 o sea 29 30 31 Zapat tocaba en Halloween y es un clásicaso bueno ahora la familia está editando en forma de caja con la máscara todos los años un Halloween distinto ya se editó el del 73 sí el del 77 y ahora este año sale el del 81 el curro es infinito porque las ideas que tiene son el curro es infinito pero está bueno entrás en ese mundo y está bueno no sé vos con Zapat no a mí me encanta lo que pasa es que si es que pasa Zapat es para dedicarle toda tu vida a Zapat y nada más bueno tengo una tengo un disco en vivo en Nueva York que salió el año pasado que todo el packaging es la tapa de la alcantarilla de Nueva York o sea es como una alcantarilla de Nueva York que vos la abrís y están los discos impresionante esas cosas son hermosas después veo un Archive Collection y me cago de la rin no no lo que pasa con Zapat es que es tan gigante y hay tanta obra y Zapat te vas al jazz te vas al rock te vas a todas las tradiciones de la música todos sus momentos te enamoras de él y sus declaraciones querés ser él querés vivir la vida como él y es una vida muy difícil de vivir la verdad que sí estaba enojado todo el tiempo eh viste que los genios están ahí ¿no? están siempre ven más allá ven más allá están crispados conforme con todo todo el tiempo estaba conforme con las cosas que veí pero se reía de eso se reía tiene declaraciones muy buenas muy buenas eh hay una que dice los periodistas de rock entrevistan a gente que no sabe hablar y son gente que no sabe escribir los periodistas de rock no saben escribir dice los periodistas de rock no saben escribir y escriben para personas que no saben leer leer sobre personas que no saben hablar muy bueno muy bueno eh bien eh bueno seguimos en el camino del tatuaje de flaming pie le decimos a la gente que que se sume que eh usted van a ver que nosotros cada vez que ponemos algo del tatuaje arrobamos al Tata el Tata 50% de descuento si te haces el pie este es el momento es gigantesco el lugar te tira con los aerosoles vas con el tapaboca todo cuidadísimo como debe ser así que descansen por eso porque fui ayer y totalmente controlado escríbale al Tata y saquen su turno y sumense a aparte la buena onda del Tata si la buena onda del Tata y 15 minutos chau listo y te va con el paine de brazo forever bueno y después que todos tengan ese tatuaje que hay gente con tatuaje y se levante la pandemia nos juntamos todos si para sacar la gran foto escuchá estoy esperando Press to Play porque Press tengo el Maxi en vinilo de Press lo viste alguna vez el Maxi que está dibujado de un lado el Maxi el disco del single de Press lo viste alguna vez no me lo acuerdo Tapa Blanca Tapa Blanca dibujado como a lápiz y del otro hay una foto de Maca sobre una mesa de sonido bueno solo estoy escuchando Press en dos versiones y hago lo tengo aquí en la mano y claro escuchá ¿qué? ¿eso es Press? no, no puedo creer este es Press 2CD no, no puedo creer pero bueno estoy con Press Karaoke Press Maxi no, no, no ya te lo hago te lo entrego después en privado arreglamos y ya en privado concretamos qué lindo nombre para un programa en privado hoy en privado modo avión también modo avión también es bueno modo avión existe algo así ya me parece ¿existe modo avión? sí, me da programa de C5N sí, me parece que ya está hola, bienvenidos a modo avión ¿existe en serio? sí, sí me parece que existe lo voy a buscar pero ya existe bueno, tengo Press y tengo también acuérdate no sé si lo querés el programa del año 1993 como decía Freddy Mercury lo quiero todo y así termina a one and all muchas gracias por esta comunicación exclusiva el sábado ¿qué va a pasar en Calico este fin de semana? este fin de semana no sabemos qué va a pasar es muy temprano una nota exclusiva a Toño Toño lo cuenta todo no, Toño va a salir al aire porque el sábado después de Calico ya debuta las crónicas de Macarciana perdón yo el viernes que estuve escuchando Calico antes había un programa de heavy metal ¿cómo se llama? el viernes antes está Headbanger ¿cómo se llama? Headbanger ¿Headbanger? ¿como la revista? claro pero se cree distinto bien, perfecto porque me gustó mucho estaba disfrutando ese programa hasta que todo en Radio Border así que un saludo a la gente de Radio Border y estaremos escuchando Calico y la vuelta de Toño contándolo todo si Toño es una cosa hermosa un abrazo a la gente gracias Seba un abrazo un abrazo a todos nos vemos un abrazo a todos